Bueno amigos, ya estamos aquí en el partido de la femenil Acabamos de entrar, entramos un poquito tarde Pero bueno, esperemos que gane Cruz Azul Y pues aquí los dejamos con esta ¿Cuánto crees que quedemos, Víctor? Me siento que un 1-0, por favor, Cruz Azul ¿Tú, Edu? Me siento que gana 2-1 por empate Ah, ya está Yo pienso que igual va a ser un empate Porque Cruz Azul nunca le ha ganado a la América en esta categoría Y pues, este, pues vamos a ver Cómo nos va en este partido ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Qué atajón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! Se venía el primero del azul, pero buena atajada de la portera de la América ¡Bien! 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 Sayana, González ¡Bien! ¡Me está mal! ¡Madre mami! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces a primer costo, va a desmancharse? No, sí, también los pelean ¡Bien! ¡Bien, mame na' ¿Cómo es la segunda 23? ¿No, pensé después? ¿Cómo se apuesta afuera? ¡Azul! Aquí acaba de terminar el primer tiempo ¿Qué opinas del primer tiempo, Víctor? Pues Cruz Azurú le está echando ganas Creo que puede llegar a sacar un triunfo La verdad siento que está llegando más que la América Entonces esperemos en el segundo tiempo pueda culminar con un gol También, nada más que caiga un buen parado Que es donde estamos llegando más Y va a tener el gol Pero América también por la defensa que se está mostrando muy bien también Sí, le sirvamos Pues bueno, ahorita ya nos vemos en el segundo tiempo Para mí ha sido un partido muy trabado Pero sí con más llegadas del Cruz Azul Un poquito más de posesión Y pues esperemos poder lograr esa primera victoria contra ellas, ¿no? Y amigos, aquí empieza el segundo tiempo Vamos a ver qué nos espera este tiempo, este partido Esperemos lograr la victoria Y si no, pues conseguir el mejor resultado posible Voy de la América Ya se venía, pero ligero Siempre lo mismo No, mamá No, mamá Salimos Ahí es directo No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No seas mamón Me dicen ya El poste de la América Hace rato fue de Cruz Azul Y luego fue de América ¡Gol! 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 ¡Azul! ¡Llega mi mierda! ¡Me miremos, carajo! ¿Qué le decís? Le decís que te vas a matar. ¡Esto va a caer la raíz! ¡Me mata la mierda! ¡Esto me la dije! ¡Bien, carajo! Empate de Cruz Azul. ¡Azul! 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 era mucha belleza otra vez se fue arriba del marcador américa como dice el partido entretenido aunque lo mismo de siempre cruz azul y su femenil nomás no dan una pues si la femenil deja mucho que desear y pues ni modo pues ahora sí que pues hasta la próxima amigos ahí estaremos contra tigres en la varonil se viene una fiestota contra tigres amigos se lo van a perder se viene el banderazo de toda la sangre azul a demostrar quién manda a quién en la azteca pues aquí estaremos y